¡Hola amigos y bienvenidos al Cuartel General de Salivantes! Bienvenidos de nuevo a nuestra campaña de Strategic Command, el mod de la Segunda Guerra Mundial en la Batalla de Francia, 1940. ¿Os está gustando? Espero que sí, espero que sí. Ya sabéis que leo y respondo todos los comentarios que puedo, me encanta hacerlo. Bueno, nos habíamos quedado en que estamos haciendo ya un acercamiento a la frontera belga y holandesa, la frontera holandesa la hemos atravesado completamente. Y la belga poco a poco estamos empezando a entrar. Más triste lo hemos tomado y ya es el momento de seguir capturando más ciudades y más posiciones. Bien, vamos a empezar con el hueso más duro que va a ser, evidentemente, la zona de las Ardenas. Por eso tenemos nuestras unidades blindadas tan potentes. Bien, para ello, vamos a ver. Vamos a empezar explorando terreno. Bueno, me voy a cruzar por aquí. Vale, se han llevado un buen tortazo y fijaos que Shen Humber está totalmente al descubierto. Así que vamos a avanzar directamente en nuestra octava división Panzer para tomar este importante punto de suministros y conexión con la vía férrea para entrar por el sur. Cuidado que esto es zona boscosa, no solamente boscosa, sino de colinas. Así que a nosotros nos interesa entrar hacia Dinan y Namur. Bien, por ello, antes de continuar avanzando, vamos a repasar bien que podamos contener la línea. Empezando por aquí. Y... Vale, continuamos. Seguimos avanzando. Protegemos bastón con... ¿Con qué unidad tenemos para avanzar hasta bastón? Porque esta es que esta es motorizada y es como un poquito un... ¿Sabe mal? Repetizarla. Vale, pues tiene que ser esta. Avanzamos hasta bastón. Muy bien. Protegemos el flanco de esta división belga. Por aquí ya fijaos que aparecen unidades francesas. La tercera de la norteafricana. Y una expedicionaria... No, es una división belga normal. Vale. Por un momento me ha parecido que eran británicos, pero no, no. Los británicos no han aparecido todavía. Vale. Pues nada. Importantísimo. Cuidar la línea de suministro. Pero vamos a seguir avanzando. Vale. Perfecto. De momento vamos bien. Vamos a poner aquí al... ¿A General Bus? Sí. Porque nos pilla más cerca. Y necesitamos que todo esto se llene de suministros. En el siguiente turno, fijaos que todavía estaremos aquí a cuatro de suministro. Va a ser un poco delicado. Deberíamos ir... Pues capturando aquellas ciudades que nos van a permitir un mayor suministro. Y asegurar la vía ferrea, sobre todo. Confío en que de aquí a los siguientes turnos... Pues evidentemente después... Ya sabéis que después de las capturas... Siempre las unidades se quedan... Las ciudades van ganando su nivel de suministro poco a poco. Vale. Bien. Así que aquí está clarísimo. Tenemos que tomar la ciudad. Nuestras escoltas están atacando a la aviación francesa. Por lo menos les hemos bajado el atrincheramiento y la moral está por los suelos. Ahora ya se han convertido... No, no quería hacer eso. Están bastante más blanditos. Vamos a poner a la tercera división aquí a echar una mano. Bien. Atacamos por un flanco. Atacamos por el otro. No está siendo satisfactorio el ataque del todo. Vamos a tener que mandar a más unidades. Pero no hay problema. Las mandamos que para eso están. Bien. Del mismo modo... Vamos a ir tomando... Ciudades belgas nuevas. Tenemos un ataque sorpresa. Pero bueno. Hemos tomado la posición... Que era lo más importante. Vamos a seguir protegiendo... Según qué zonas. Porque todo esto es Francia también. Lo que pasa es que esto se supone que no nos tenemos que preocupar. Porque no... No participa. Por así decir. Aquí no puedo entrar. En el juego nos lo... Entre comillas nos lo prohíbe. Pero bueno. Nos han tomado por sorpresa. Y hemos pagado... Consecuencia. Así que vamos a seguir aproximando unidades. Porque veo que por aquí... Pueden abrir una brecha. Y no me haría ninguna gracia. Bien. Unidades aéreas listas para el combate. Vamos a atacar a sus interceptores. Parece que los franceses se empeñan en continuar... Dándonos en la brasilla. Muy bien. Tenemos que seguir mandando todas las unidades disponibles... Lo más rápido posible. Igualmente... Esta unidad de caballería... Quiero quitármela del medio. Porque no me hace mucha gracia... Que este blindado esté... Fuera de suministro. Está a 5 de suministro. 5 de suministro es suficiente... Para saber que se va a mantener bien. Fijaos como atravesar todas estas colinas... Nos va a costar bastante. Vivir sería interesante... De capturar. Vamos a ver si... Nuestros... Bombarderos tácticos... Pueden ablandar un poco la posición. Aunque incluso... A ver. Fijaos. Están con 61 de moral. Vamos a lanzarles... Bueno, estos están hechos de polvo. No me preocupan. Vamos a lanzarles al 76... Escuadrón. Vale. Y ahora están a 34. Les hemos reducido la moral... Sensiblemente. Y estos que tienen su preparación... Y atrincheramiento... Un poquito más... Más fuertes. Debido a que... Hemos estado aquí... Espérate. Estoy aquí... Vale. Hemos estado... Con ellos... Aquí desde el turno anterior... Tenemos opciones de atacar... Con más velocidad. Pero no por ello... Ellos se van a defender... También con menos. Vale. Apoyemos con estos blindados. No me hace mucha gracia... Atacar ciudades con blindados. No conseguimos hacerles retirar. Al final hemos tenido que utilizar... Toda nuestra fuerza... Para capturar la ciudad. Vale. Perfecto. Ahora sí... Podemos avanzar un poquito más. Vale. Vamos a encargarnos entonces... Ahora ya sí... De este objetivo moral nacional... Event Mael. Un ataque... Estupendo. Y lanzamos a nuestra 18 división... Que es una de las que está mejor armada. Es por ello que atacaremos primero... Las unidades más débiles. Perfecto. Y... Vale. Ya vemos que... Vamos a tener que ir... Limpiando la línea. Para ello... Lanzamos a nuestros Stuka. Esta unidad... La séptima división belga... Está ahora mismo... Vale. Se hemos bajado. Y el atrinciamiento no ha bajado... Evidentemente... Porque... Ha sido un ataque... Ah, sí. Ha bajado un ataque de estrinciamiento. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno. Pues... Eh... Me pregunto... Vamos a intentar... No. Vamos a... Estos van a entrar por aquí... Para... Eh... Aprovechar... El movimiento. Mantenemos la unidad... La zona de suministro. A estos los arrollamos por completo. Y mientras tanto... Vamos a tener que ir a la artillería. Vale. Eh... Bombardeo táctico. Sobre la posición. Están muy bien atrincherados, eh, estos. No me hace ni puñetera gracia. Y no sé... Esta... Eh... Ciudad de Ligue... Como está defendida. Necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo. Vale. Efectivamente... Tiene una unidad... De guarnición. Vamos a entrarle con los blindados. No van a tener éxito. Está demasiado bien fortificado. Necesitamos ablandarlos. Pero antes necesitamos... Eh... Abrir brecha... Por este lado del río. Lo necesitamos bastante. Mucho más que aquí arriba. Aquí arriba no está haciendo tanta falta. Estos les estamos quitando ya el atrincheramiento del todo. Y la moral ya... Creo que está por los suelos. Efectivamente. Ahora ya... El ataque es posible y fructuoso. Tenemos un contacto enemigo ahí. Vale. Aquí aunque estemos atravesando sus defensas... Su moral está tan baja y tan reducida... Que... No tiene efecto. Vale. Entonces... Tiene la moral bastante baja también. No sé si conseguimos hacerle retroceder. No lo conseguimos. No pasa nada. Vale. Necesitamos refuerzos en toda esta zona. Por favor... Por favor... Que vengan todas las unidades disponibles. Que tengan... Buen poder. Vale. Aquí... Nos estamos quedando... Sin... Eh... Sin... Un general que esté dirigiendo... Las... Eh... Operaciones. Vamos a seguir avanzando... Con todas las unidades. Aquí ya si no tiene suministro... Ya habéis visto... Que se quedan... Eh... A medias. Vamos a seguir acercando... Nuestras unidades. Tenemos aquí... Unos Stuka... Que nos van a venir muy bien... Para precisamente... Esto que es lo que queremos. Ya no hay... Unidades... Eh... Aéreas... Que nos opongan resistencia. Y seguimos avanzando unidades. Es que aquí esto... Esto va de... De esto básicamente. De ir avanzando... Y que las reservas... También vayan hacia adelante. Aquí bueno. Vale. Vamos a ver la zona... Eh... Holandesa. Bueno. Pues de momento... Correcto. Imagino que aquí... Tendremos... Ah pues no. No hay oposición... A la hora de entrar en Deventer. Es una ciudad... De objetivo y moral nacional. Así que perfecto. Y no sé por qué me da que aquí... Nos van a dejar avanzar... A placer. Vamos a utilizar la carretera... Para avanzar todo lo posible. Vamos a apoyar un poquito... La zona norte con esta motorizada. Bueno. Por supuesto... Esta unidad... No tiene nada que hacer... Ya contra nosotros. Vale. Van a defender... Eindhoven... Con todo. Así que... Vamos a... Al final vamos a tener que mandar blindados... Aquí a esta zona. Vale. Han decidido no proteger el bosque... Cosa que... Sería un error. Vamos a aprovechar... Que tenemos aquí justo... El margen del río... Para tomar esta... Esta posición... Que es bastante buena... Para... Para atacar. Lástima esta motorizada... Que no nos llega hasta el punto. Pero esto sí que nos llegan hasta el punto. Vale. Esta motorizada... La 20 división... Esta es... Bastante decente. Lástima que no podemos tomar el bosque... Porque es una posición buenísima... La verdad... Para... Lanzarnos. Los parqueadistas que se vengan aquí... Y así tenemos... Un puntito más de contacto... Donde... Entrarles. Estas unidades... La 30 también es la que tiene el armamento mejorado. Y los parqueadistas de momento... Los vamos a seguir reservando. Porque... Porque... Porque creo que se van a hacer un buen golpe... Para tomar... Indomén del todo... Por la zona... Por la espalda. Vaya. Vale. Seguimos avanzando... Todo el grupo... Eh... Ah... Si no me equivoco... Podemos ir ablandando un poquito... Algunas posiciones... Este está bastante mal... Sin atrincheramiento... Este sí que tiene... Algo más de moral... Pero vamos a ir reduciendo... La de la propia Eindhoven. Bueno. Parqueadistas como os digo... Vamos a mantenerlos de momento ahí en posición... Nuestros bombarderos... Que se acerquen a... Zonas... De suministro buenas... Vale. Creo que hemos movido... Todo lo movible... Hemos hecho... Todo lo posible... Confío en que no vayan... Bueno. Aquí tenemos la posibilidad... De... Atacar un poquito esta unidad... Aunque está ofreciendo bastante resistencia... Pues ya que estamos... Ya que las veo... Lo veo blandito... Y tenemos bastón... Bastante asegurado... Vamos a continuar... Estos sí que están aguantando bastante... El nivel de suministro es de 5... Aquí 4... Este... Seguramente esta ciudad es la que está siendo la clave... Vale. Haremos, ya sabéis... Movimientos de pinza... En los que iremos aislando unidades... Para que se queden... Sin el suministro. Pero bueno... La verdad es que de momento están siendo... Las unidades tan débiles... En general... Que no me está preocupando demasiado... Ataquemos a aquellas que estén más debilitadas... Aprovechando la circunstancia... Vaya... No hay que desaprovechar... Un enemigo debilitado... Aunque se defiende con un accidente... Porque al final nos están haciendo daño... Al final... La... Decían que sería... Que los ataques iban a ser más inocuos... Y para nada... Bueno... Una unidad... Aérea menos... Y no nos quedan más reservas... Que mover... Tal vez pudiésemos... Solicitar... Alguna nueva... Unidad... Tal vez una... La 15... ¿Cuánto cuesta? 190... Hombre, tenemos de sobra... Vamos a pedirla... Sí... Pídeme la 15 de visión... Y nos llegará... El 21 de mayo... Bueno... Pues nada... Dentro de unos días... Perfecto amigos... Pues nada... Vamos a pasar el turno... Porque... Veo que aquí ya... Más no podemos hacer... Como siempre... Vamos a guardar la partida... Que luego tenemos sustos... Bien... Alemania captura... Event Emael... Que es una zona de moral nacional... Así que es importante... Que la moral holandesa... Se viene abajo... Y nuestros PPMs... Aumentan considerablemente... Unidades debilitadas... Unidades debilitadas... Se retiran... Supongo que para volver... Un poquito más... Fuertes... Digo yo... Vale... Refuerzo... Pero ya sabéis que refuerzo... No implica... Aumento de moral... Que es prácticamente... Lo más importante... Para vencer a una unidad... Que tenga la moral... Baja... Nosotros estamos al ataque... Así que eso de... Reforzar unidades... De momento... No nos lo planteamos... No tenemos ninguna unidad... Lo suficientemente fastidiada... Como para eso... Nada... Los franceses parece que aquí... Se echan un poquito para atrás... Para el 15 de junio... No es mucho tiempo... Para capturar París... Suministros... Y no parece que haya ningún mensaje extra... Bueno... Pues así queda... El campo de batalla... Amigos... Nada... Estamos entrando ya en las fronteras... Holanda está cayendo... Más fácilmente que Bélgica... Bélgica se está... Demorando un poquito... Evidentemente tienen sobre todo... La zona de Sardenas... Pues es un terreno que cuesta de atravesar... Por mucho que tengamos unidades... Mecanizadas y acorazadas... Pues siempre va a ser más complicadito... Así que nada... Como siempre... Espero en vuestros comentarios... Que me pidáis cambios de nombre... Que me digáis... Hacia dónde podemos dirigir... Toda esta campaña... Y... Nada... Muchas gracias por estar aquí... Nos vemos en el siguiente... No me faltéis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!